Bueno, compañeros y compañeras, terminó más o menos como prevíamos el tema de la extradición de Facundo. El juez lo que hizo, como decimos ahí, fue tirar la pelota para arriba, tal como le pidieron los fiscales. Usted no se haga cargo, tire todo a la Corte y sobre todo al Poder Ejecutivo. No conocemos los fundamentos, pero más o menos nos imaginamos porque la cuestión principal de los argumentos los planteó el juez. Nos lo dijo oralmente. Básicamente rechazó la competencia, dijo que la competencia no es una cuestión argentina, que eso se resuelve allá. Dijo que la justicia ordinaria tiene capacidad para juzgar. Dijo que no hay condena en ausencia, a pesar de que le demostramos que había un proceso irreversible, en el sentido de que si Facundo va allá y lo someten a un proceso, por ejemplo, está vencido el plazo para ofrecer pruebas. Y sobre todo dijo que algunos de los delitos que le imputan a Facundo no son políticos. Excluyó de la extradición algunos delitos, terrorismo, rebelión, uso de uniformes militares, armas, insignias, etc. Pero dejó dos delitos particularmente graves, secuestro y homicidio, en el marco de la guerra. De dónde sacó que esos delitos no son políticos, solo a pesar de que se lo demostramos una y otra y otra vez, está claro que hay una decisión política de resolver esto ahí. Dijo que tomó algunos recaudos, planteó algunos recaudos, que tiene que tomar el Poder Ejecutivo y sobre todo la Cancillería, para que supuestamente a Facundo no le ocurriera nada si iba para allá. Y planteó algo que la verdad que nos asombra, ¿no? Porque un poco en consonancia con el presidente Duque de Colombia, dijo, bueno, sí, hay muertos en Colombia, pero no tantos en relación a la cantidad, ¿no? Un poco lo que Duque dijo hace muy poco. Sí, hay muchos muertos en Colombia, pero comparado con otros procesos de paz, hay mucho menos. ¿No? Comparado con la Unión Patriótica, con otros procesos de paz, donde había miles, acá hay 300, 350, en relación no son muchos. Un poco eso dijo también el juez Otranto. Sí, sí, hay muertos, pero no es tanto, más o menos así. Dijo algo que ya habíamos visto en el tema de Paraguay, en el sentido de que sí, hay muertos, pero no está claro que lo vaya a matar a Facundo, ¿no? Recuerdo que con paraguayos dijeron eso. Sí, la defensa probó que hay tortura en toda América Latina, hay tortura, pero bueno, tortura es en toda América Latina. La defensa lo que no probó es que los van a torturar a estos seis. O sea que dijo algo más o menos así. Conclusión, nosotros ahora tenemos que apelar a la Corte Federal, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos en apelación directa. No hay cámara de apelaciones, no hay casación. Es directamente un recurso ante la Corte. Eso es lo que nos queda ahora. Y sí queremos decirles a todos y a todas que la justicia especial para la paz, la verdad que no se ha portado bien con nosotros, ni con Facundo. La gremial de abogados, la defensa, le viene insistiendo una y otra vez desde el mismo día de detención que la JEP tiene que tomar cartas en esto, tiene que expedirse. Lo hemos notificado, estamos mandando a nuestros colegas colombianos a presentarse ante la JEP, se han presentado ante la justicia ordinaria, le han pedido que le mande todo a la JEP. Gustavo no ha dejado planteo por hacer ante la JEP, la JEP te atiende a un contestador automático, te remiten a un mail, el mail te devuelve meses y meses reclamando por los canales oficiales de la JEP. Si la JEP hubiera contestado, Facundo no está preso. Si la JEP hubiera dicho yo reclamo la jurisdicción, se lo pedimos al juez, el juez no nos quiso hacer caso. Le dijimos al juez, reclámele a la JEP, el juez no nos quiso hacer caso, pero nosotros le notificamos a la JEP y la JEP hasta ahora, seis meses, no contestó. Esa es la primera cuestión, porque si la JEP hubiera contestado y hubiera dicho yo tengo la competencia, otro gallo cantaría. Ni hablar, si además la JEP hubiera dicho levanten las cautelares. Está claro que ahí hay una situación en Colombia que no se excede, que una parte puede ser burocrática, pero otra parte está claro que es política. Eso se tendrán que hacer cargo los compañeros, colegas, juristas y organizaciones colombianas. Nosotros no manejamos eso. Nosotros no manejamos. Lo concreto es que la JEP pudo haber dado señales y no las dio. No las dio. Si alguno tiene duda, nosotros tenemos toda la documentación y todo el reclamo que hemos hecho ante la JEP. La JEP no contesta. Contesta un contestador automático, mandamos mail, los mails nos remiten a un número de un contestador, el contestador nos remite al mail. La JEP no ha dicho nada, no contesta. Y la otra cuestión, eso sí, para las compañeras y compañeros argentinos, sobre todo las organizaciones de derechos humanos, y en especial estos amigos que tenemos muchos, que están más cercanos al gobierno que la gremial de abogados, bueno, reclámenle al gobierno argentino. Es decir, la Cancillería Argentina dejó pasar una circular roja sabiendo que es trucha. Y la Cancillería Argentina, hoy, si quiere, mañana mismo, le manda un oficio al embajador argentino en Colombia, que es un tipo que nosotros respetamos mucho, porque se ha portado muy bien con las niñas paraguayas, con el tema de las niñas paraguayas. Es un hombre que nosotros respetamos mucho. Le podría mandar directamente para que se presente a la JEP, o le podría pedir a la Cancillería Colombiana que vaya a la JEP. Es decir, la gremial, como dijimos, no es una organización política, no es una organización que recibe ayuda, ni fondos, ni relaciones con ningún gobierno, ni con ningún partido. Pero hay organizaciones y organismos de derechos humanos que han sido muy solidarios, muy amigos, que nos han ayudado mucho, que sí tienen relación con el gobierno. Bueno, dígale al Canciller, al Canciller Cafiero, que lo puede resolver en cinco minutos esto también, si quiere. Lo podía haber resuelto, no dejando pasar una circular roja como hizo. Lo podía haber resuelto. La Cancillería Argentina dejó pasar una orden de detención a Facundo que es trucha, que no es requerida por una autoridad competente. Y eso inició todo lo demás. De otro lado, no vamos a esperar mucho, porque ya sabemos cómo fue, cómo fue con otras causas y cómo iba a ser con esta. Entonces, acá tenemos la gremial, no va a dejar piedra sobre piedra para mover, pidiendo, apelando y transitando todos los caminos y todos los recursos. Pero hay una parte que lo tienen que resolver las compañeras y compañeros colombianos. En cinco minutos lo pueden resolver. Si tienen una llave que abra alguna puerta a la JEP, porque a la JEP, a nosotros la gremial de abogados no nos contesta. Pero puede haber colombianos, hay montones de compañeros, incluso colombianos en la Argentina, que hay montones que no los vimos nunca. Pero bueno, hay montones de compañeros y compañeras que pueden ocuparse de esto quizás. Incluso las izquierdas colombianas, el presidente este que es de izquierda, todo eso pueden mover y decir, Che, ¿por qué no lo atienden a los abogados argentinos de Facundo? Eso por un lado. Y el gobierno argentino no tiene que esperar a que esto llegue a la presidencia entre un año, un año y pico, cuando no sé qué presidente estará. No sabemos qué presidente estará. Hoy lo pueden resolver, en cinco minutos. Le dicen al canciller Cafiero, Che, Cafiero, mandale un oficio a aquellos y en cinco minutos se resuelve. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y cada uno tendrá que hacer lo que tendrá que hacer, lo que pueda hacer o lo que quiera hacer. Nosotros vamos a seguir peleando porque nos encargaron esto. Facundo nos ratificó la confianza en el sentido de que sigamos defendiéndolo. La familia de Facundo también y las compañeras y compañeros de la organización de Facundo también. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Sería bueno que otros hagan lo que tengan que hacer. Un abrazo a todos y todas y a seguir peleando.